El uso de sillas, cinturones de seguridad y otros dispositivos no es caprichoso ni gratuito. Obedece a toda una normativa que en materia de circulación vial establece medidas de protección específicas para la infancia. Por eso, qué mejor espacio que un aulario de 0 a 3 años para empezar a crear conciencia. Es lo que han hecho hoy los agentes Pedro Canas y Francisco Javier Centeno, en la coordinación con la directiva y personal de la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Luz. Si usted tiene un muñeco, ¿tú puedes jugar con el muñeco? Sí, ¿verdad? ¿Y tú puedes jugar con una maquinita? Sí, ¿verdad? No pasa nada, muy bien. Y él va en el coche, ¿veis? Que va muy bien. Si el coche tiene que frenar, el coche se cae, a él no le pasa nada, él no se cae, que va siempre en su sillita. Niños y niñas del centro, cerca de 45 escolares con apenas 3 años de edad, han comenzado así a familiarizarse con el significado de las señales viales más elementales. ¿Qué indican luces rojas y verdes del semáforo? ¿O qué es un paso de peatones? Son preguntas que pueden empezar a resolverse con poco más de dos años. La campaña de educación vial en los centros escolares promovida por la Jefatura de la Policía Local comenzaba así con la lección teórica y práctica de la Escuela Infantil. Estamos a abarcar un poco más. Este año ya teníamos pensamiento, los años anteriores, de intentar introducirlo en la educación vial. Este año ha sido el primer año que venimos a la guardería y poquito a poco, aunque son nociones muy básicas las que hay que darle por la edad que tienen, pero ya por fin este año lo hemos conseguido. Son nociones muy básicas lo que son los colores de los semáforos, el paso de peatones que deben ir de la mano del padre o de la madre y que en el coche las sillitas. Son cuatro nociones muy básicas que aunque son niños de dos años, pero que ya las van asimilando poquito a poco. Empezamos el calendario escolar, empezamos a hacer la parte de educación vial, hemos empezado este año con la guardería y iremos como todos los años, iremos visitando todos los colegios de tarifa. Tenemos una programación que es una programación fija todos los años y dependiendo de las campañas que haga tanto la DGT como nosotros, pues se va acentuando en algunas cosas puntuales. La campaña divulgativa de la Policía Local seguirá ahora recorriendo distintos centros de educación infantil, primaria y secundaria para ahondar en las diferentes vertientes de la educación vial.